Ahora que hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM, se pusieron también enojadísimos. Apenas y los testereé que les dije que se había derechizado la UNAM. Estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal. Se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores. Incluido el periodo del exrector Juan Ramón de la Fuente. Desde entonces y desde antes empezaron a querer cobrar colegiatura en la UNAM. Imagínense ese pensamiento. ¿De dónde surgió? Pues de la política neoliberal. ¿Cuándo empieza todo esto? Cuando deciden en los organismos financieros internacionales aplicar el modelo neoliberal. Y se comienzan a imponer las llamadas reformas estructurales. ¿Y en qué consisten esas reformas estructurales? Básicamente en privatizarlo todo. Esto inicia hace 30 años. O más. Entonces, se le llama reforma energética a la privatización del petróleo, de la industria eléctrica. Y se aplica no sólo en México. En todo el mundo. Reforma fiscal. En todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.